Bueno, la gente, les voy a enseñar qué es lo que es, para que ustedes vean cómo son los sistemas de la vida de un dominicano. Esa gringuita que ustedes ven ahí, la mangué fácil. Bajé para la discoteca, chilindrina con un pana, la chequeé así mismo sentadita, un vestidito rojo, corto. Yo la miré y no le hice mucho caso, tú me entiendes, porque uno tiene que buscar su tecnología para uno capturar a la víctima. Bueno, le pasé por el lado y veo que me queda mirando y le dije, bueno, gringuita, ¿qué es lo que tú dices? Me miró y como que bajó la mirada, digo yo, ya cayó. Después me pasa por el lado, me dice un palomo que anda con ella, de que ella quiere verla contigo, digo yo, mírala ahí, está presa. Miren los resultados. Le llegaron.